...en los dos perdidos, pero bueno, el último gol fue un cuadro muy duro para todos, siendo que para los aficionados y para todos los que nos acompañan pues también. En el día a día he clavado de emociones levantando sus mates, porque tenemos otra vez la ocasión en el único y pensado, y hay que levantarnos. Sí, siempre está ahí el interrogante de ni a estar, ni a estar, pero bueno, estábamos volcados, nosotros somos una humanidad de victoria, hemos cometido el número realista de otra vez, tenemos que saber lo que hay que tener, estábamos ahí un poco volcados, el equipo hubiera levantado, y nos podían llegar demasiado. ¿Tú tenías muy pendiente de que usted ven a ver el pase a lo que está intentando romper? Sí, porque el minuto delante había habido una jugada muy parecida, en la que, prácticamente, ha habido un montrón de jugos vela contra el Camil, pues hoy es punto de llegar, se estábamos jugando levantado, y se han entrado en pase al interior, y se han ayudado a los compañeros, que estaban volcados buscando la victoria, y bueno, pero también hay que dar estos meditos de llorar a él, y es un gran golpeo, y bueno. Como te digo, todos sabemos que, en cuanto a entrar la pelota, en cuanto a entrar los primeros gores, y porque parecía que no, en su consciente de que aún ya sabemos lo que nos lleva, todos somos profesionales y sabemos lo que nos dedicamos, la repercusión que tenía, o que tiene toda la trayectoria que llevamos, y entendíamos que podía pasar, y bueno, una pena porque está haciendo un trabajo magnífico, pero claro, hay que entender también que hay que tomar decisiones difíciles, y hay que actuar. O sea, es un gran problema, porque yo creo que la realidad ha asociado a otro equipo que ha pasado a nosotros, lo han hecho, porque nosotros somos muy recién ascendidos, y estamos siendo fiel de la nutrición, y a otra forma de jugar, pero claro, hemos sorprendido durante un tiempo, pero ahora parece que nos ha tomado la medida, y no te haya faltado. Gracias a ti por favor. Con esos cambios que va a hacer el míster, ¿entenderías que fueras uno de los damnificados, que perdieras tu sitio como titular? Claro, porque me planteé. Yo iba a trabajar para ser titular el domingo, y solo por mi cabeza no está, ser titular, y luego el míster ha decidido otra cosa, en su decisión, que hay que respetarlas con vos. ¿Lo entenderías? Yo digo que yo me mando a trabajar para ser titular, todo lo que no pienso en otra cosa. Pensé que hay muchas personas de ellas que podría pasar algo con el entrenador. ¿Y vosotros confiáis todavía en el entrenador? Por supuesto, por supuesto que sí, el entrenador y hemos muerto con él. Siempre lo hemos hecho, hemos estado confiados plenamente a él, nos confiábamos el año pasado, dando una mala tacha, confiábamos en este, cuando es una mala temporada, y no nos cabe otra que aportar, la función también de todos mis compañeros, y hemos demostrado en otros partidos, que podemos hacer las cosas bien y ganar partidos, y va a salir de esta, seguro. Pensé que hay muchas personas de ellas que podría pasar algo con el entrenador. ¿Vosotros confiáis todavía en el entrenador? Por supuesto, por supuesto que sí, el entrenador y hemos muerto con él. Siempre lo hemos hecho, hemos estado confiados plenamente a él, y nos confiábamos el año pasado, ganando una mala tacha, confiábamos en este, cuando es una mala temporada, y no nos cabe otra que aportar, la función también de todos mis compañeros, y hemos demostrado en otros partidos, que podemos hacer las cosas bien y ganar partidos, y vamos a salir de esta, seguro. ¿Qué es lo que siente Castro, después de que mucha gente piense que el partido empate se ha ido? Bueno, me parece perfecto, me parece que prefiero que me metan la persona a mí, que a otro chaval va a parte del equipo, yo acepto cualquier crítica, y acepto todas las opiniones, y si de aquí en adelante toda la presión, antes de que iba a llover, pues ya no se pase todo el partido dentro, tranquilo, me parece perfecto. No tengo ningún problema para asumirla, y asumir lo que haya que venir. Bien.